5 de mayo En esta fecha recordamos la gloriosa batalla sostenida por las tropas nacionales contra las divisiones francesas que trataban de apoderarse de nuestra patria. Tres ejércitos, uno francés, otro español y otro inglés. Habían llegado a México para asegurarse de que el gobierno mexicano declaraban pagaría las deudas contraídas con los países respectivos. Las tropas españolas e inglesas se hicieron a la mar tan pronto como el asunto quedó aclarado. Pero los franceses, pensando que fácilmente se adueñarían de México, no tan solo no quisieron retirarse sino que avanzaron hacia el interior. Al 5 de mayo de 1862, ya en camino hacia la ciudad de México, los franceses aseguraron de su triunfo. Llegaron al pueblo el general Lorences, que era el jefe de aquellas tropas, había escrito así a uno de los ministros del gobierno francés. Tenemos sobre los mexicanos tal superioridad en organización, en disciplina y en espíritu militar, que suplicó a vuestra excelencia, diga al emperador, que desde ahora a la cabeza de los seis mil soldados, que ha puesto a mis órdenes, me considero dueño de México. Efectivamente, el ejército mexicano, que guarnecía la ciudad de Puebla, era inferior en número y calidad de armas, y a las tropas de lorences. Pero eso era todo. No había que tomar también en cuenta el valor y el patrimonio mexicanos. A las cuatro de la mañana de ese día, el general Ignacio Zaragoza dictó las órdenes necesarias para que sus tropas se colocaran en lugares apropiados de la defensa de Puebla, especialmente en los cerros de Loreto y Guadalupe. Y ahora después, cuando las columnas francesas subían la pendiente de dichos cerros, la infantería mexicana le salió al encuentro y peleó con él, con tal bravura que los hizo retroceder. Sin embargo, los franceses, con el apoyo de sus reservas, volvieron a ataque, tratando de apoderarse del fuerte de Guadalupe. Pero los mexicanos redoblaron también sus esfuerzos, que se alimentaban con el valor y el patriotismo, si no con los recursos materiales, y obligaron al enemigo a retroceder definitivamente, abatido por una derrota que nunca se hubiera imaginado. Por eso, México había triunfado con la fortaleza de su héroe, asistidos por la razón de la causa que defendían. Vocabulario Moralidad Buenas costumbres Vuestra excelencia Nombre que se da a una persona que tiene un alto cargo o dignidad Guarnesía Protegía Reservas parte de un ejército destinado a pelear después, si es necesario. Redoblar Aumentar Abatido Caído Desanimado Haz el ejercicio número 32 de tu cuaderno de trabajo.